¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Changanan, vamos a continuar con nuestra visión anterior que era seguir este patrón de el Freedom y yo creo que en sí es poder agarrar todos los códigos, no estoy seguro, voy a intentar llegar a este sitio como les digo no, voy a echar un poco para atrás, ah mierda tío, entonces bueno voy a intentar de nuevo, no quiero demorarme mucho en esto la verdad, menos en este momento la verdad Ese tipo no me causa problemas, el único, wow, el único tengo que aguantarme un poco la verdad, porque tengo el problema este de, wow, tengo el problema ese del tipo, ok, de que me voy a explotar, entonces me tengo que echar para atrás ya ok, ya lo logré, con eso fue mi camino más rápido, en serio 5R, ok, entonces voy a grabar porque la verdad es que es complicado a estas acá, ya hoy en día no me causan mayor problema, la verdad se envenenan y al envenenarse igual pierden vida, entonces constantemente están perdiendo vida y tampoco es que los revise mucho, la verdad que no me preocupan tanto más me preocupa llegar acá a la freedom rail o rail y esto es de tipo, no es que sea tan fácil, yo estoy en nivel creo que 21 o 22 así que más o menos ese es el nivel que les aconsejo tener para esto, el resto está justo en la iglesia y voy a tener que esperar, está a punto de morir, así que voy a intentar no fugirla, desde el resto acaba acá, voy a entrar a ver qué que es lo que hay y ver busca al fin completé lo que ya completé el camino y el rastro acaba acá y creo que Mike o Nick no Nick ni siquiera me sigue Nick ya y ese era como un rey parece entonces entonces chicos eso no ahí está Nick no sé vamos a entrar y ver qué es lo que realmente hay acá porque esto acaba acá chapa después de tanto tiempo aún conserva la sensación de santo entonces esos no me no sé me da la misma la verdad esos monstruos ya no me interesan y yo tengo un arma que tiene linterna ah ahí está bueno a lo mejor todas las parece que todas las armas tienen linterna vamos a ver y nos hemos pillado con un cuartito chico pequeño donde al parecer no hay nada al parecer no no hay que juzgar antes sin ver realmente qué es lo que podría ver si pareciera que no hay nada si pareciera que no hay nada o sea hay una simple arma no sé no creo que haya que haya algo entonces me voy a caer voy a cargar de nuevo la parte esta y ya sabemos que ahí no hay absolutamente nada subir y voy a mirar nuevamente qué es lo que caja de horquillas es lo único pero meterme para allá no no creo que sea buena elección entonces me estaba mostrando una radio pero parece que no y no sé o sea es raro que te lleve hasta aquí exactamente la verdad no sé qué podría ver acá este es el fin del camino del Freedom Rail o como quieran llamarlo la verdad no importa mucho pero mejor llamémoslo así Freedom Rail y no hay nada yo no veo nada o sea yo por lo menos no veo nada absolutamente nada y aquí en esta misión yo creo que voy a estar un buen rato la verdad no sé si encuentre realmente hacia dónde nos lleva o no sé no sé no sé aquí hay una marca de algo si se dan cuenta y acá hay un cuarto que no lo había visto y hay un subterráneo que tampoco lo había visto entonces a lo mejor algo hay acá ojalá ojalá encontráramos algo los samurayas no son esculpibles y acá nuevamente está ese signo nuevamente está eso ahí simulante y ese tipo de cosas que son útiles pero más que eso no pero tampoco hay nada así que da igual y es que hay algo gira pues no está bien ya está bien aquí es la cosa ya ¿cómo funciona? necesito la combinación ok esperenme un segundo entonces bueno yo me acuerdo que era R pero vamos a hacerlo o no porque creo que hay que apretar el botón no sé o sea nuevamente me estoy pasando en la mierda R así que empieza con R A I que yo lo noté o sea ok veamos entonces ahora L R R R o esperenme un segundo entonces sería A y creo que la última era correcto que es Railroad ok la palabra es así no rail mejor dicho no Railroad chai soy un enviado del más allá ¿por qué no me dices primero quién eres tú? en un mundo lleno de sospechas traición y cazadores somos los únicos amigos de los Sims somos el ferrocarril así que responde a mi pregunta baja las armas primero bajad las armas hasta que determine que no eres una amenaza apuntaremos a quien nos dé la gana ¿quién te dijo cómo contactar con nosotros? voy a proteger a mi fuente no quiero meter a nadie en líos lo descubriremos de un modo u otro da lo mismo última pregunta ¿qué haces aquí? con discreción digamos que hipotéticamente he obtenido un chip de cazasins ¿podríais ayudarme vosotros? ¿que tienes que? esto no es una broma no sabía que había una fiesta ¿qué pasa con mi invitación? oh has invitado a la fiera mata cazasins bien Deacon llegas tarde ¿me estás diciendo que esta persona mató a un cazasins? ¿sin ayuda? hasta para Glory sería complicado guaya última hora jefa este tipo es bastante importante si vas a interrogarlo tal vez deberías demostrar a esta máquina mata cazasins un poco de cortesía exactamente todo el que mate a un cazasins se merece mis respetos me llamo Desdemona y soy la líder del ferrocarril diplomacia espero que podamos hallar una solución lo que pides nos pone en una situación de mitad entonces tenemos que dejarlo pasar tiene un chip de cazasins intacto por el amor de Dios eso viola nuestros protocolos de seguridad a la mierda los protocolos mató a un cazasins imposible que trabaje para el instituto te vamos a dejar pasar al cuartel general eres la primera persona externa a la que se concede ese privilegio ya hablaremos dentro de tu chip ok entonces ya hemos cumplido el primer objetivo de poder entrar al freedom road y la verdad que esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal a carrera dejen like si el video comenten abajo y saben que abajo me dan un link que dice uno del equipo le hacen clic y desde ahí los va a llevar a TGN y desde TGN se pueden contactar con ellos y una vez contactándose con ellos esperen su respuesta como partners obviamente si es que los aceptaran no firmen de inmediato el contrato asegúrense realmente de leer el contrato no es bien y de estar contentos con lo que están filmando y eso chicos si saben suya es decisión decisión suya y no depende de mi así que eso nos vemos en el próximo episodio de Fallows 4 ¡Gracias!